Hola, mi nombre es Joel Ramos y soy parte de Concentrados Gesania. En Concentrados Gesania somos una empresa pequeña donde tú nos haces grande. Tenemos productos hechos directamente de fruta natural, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Nuestro objetivo es distribuir productos de calidad y de fácil preparación. Ha sido muy bien recibido en los hogares para la preparación de aguas frescas en salones de evento, dando mayor rapidez en la preparación y un sabor totalmente natural. En tiendas de barrotes, dando algo diferente y natural a los clientes. En negocios de comida, logran ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Y en muchos lugares más donde nos permiten seguir ofreciendo nuestro servicio. Contamos con el Concentrado de Jamaica en presentación de litro y galón con azúcar incluida o sin azúcar para que el cliente lo endulce a su gusto si así lo desea. También tenemos el Concentrado de Tamarindo en presentación de litro y galón con azúcar incluida o sin azúcar. Tenemos como prioridad llegar a todas las colonias de Culiacán y estar presentes en tiendas de barrotes para que el consumidor tenga al alcance de nuestros productos. Las recomendaciones de nuestros clientes nos ha dado la oportunidad de seguir creciendo. Muchas gracias por su confianza. Te invitamos a ti vendedor a agregar nuestros productos en tu lista de venta donde tendrás excelentes comisiones, promociones y bonos por venta mensual. Y sumar ganancias por referido. ¿Qué quiero decir con esto? Que por cada referido vendedor que tú tengas ganarás un peso extra por cada litro que él venda por ser uno de tus referidos. Si tienes uno, dos, tres, cuatro o cinco referidos pues estarás comisionando un peso por litro de lo que esos vendedores vendan los primeros tres meses. Comunícate con nosotros al teléfono que aparece aquí en pantalla. Búscanos en tu tienda más cercana, pregunta por nosotros o bien comunícate al 667 140 12 96 para poder lograr estar cerca de ti.